Cuando estás al filo de la muerte, empiezas a valorar desde abrir los ojos todos los días. Un golpe seco en la nuca, sale que tenía doble fractura de cráneo, en la parte de aquí abajo. Es un dolor que no se lo desea a nadie. Yo le decía a Verónica, no me traigas a los niños, no los quiero ver. No mames, o sea, no quiero ver a nadie, estoy hasta la madre. Una vez entré a una enfermera y creo que le grité, lárgate de aquí, no quiero ver y apaga la luz. Me daban morfina para los dolores de cabeza, porque no los aguantaba. No debemos pensar que porque alguien te ama, puedes hacer con ella lo que quieras. La disculpa más sincera creo que es en este momento, al expresar cosas que creo que ella nunca le ha dicho. ¿Tú crees que Verónica, tu esposa, ya te perdonó genuinamente? Yo creo que no. Y no hablo de rencor, hablo de dolor. Si esto lo escucha Verónica y dice, güey, ¿te perdono? Ya la hice. Y les voy a dar las gracias siempre. No dejen nada pendiente con nadie, porque justo no sabemos ni el día ni la hora. Regálenos porfis tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Mi nombre es Orlando Casanova Díaz. Soy abogado, tengo 48 años y hoy hago infinidad de cosas. Hoy me dedico a trabajar en la educación, trabajo en una escuela. Llevo asuntos, algunos asuntos que ellos confían en mí para que yo los lleve. Eso también como que me regresó de decir, ah, soy abogado, ¿no? Me llevo toda la parte tecnológica. Siempre me han encantado los cables, las cámaras, el equipo. En mi casa, si hay algo ahí, son cables. Y siempre que voy al super y veo un cable que creo que no tengo, aunque sí tengo como 5, lo compro. Me encanta la tecnología y por metiche, soy alguien que creo que soy muy bueno, lo digo así, creo que soy muy bueno en darme cuenta de los detalles. Entonces, en la escuela de mis hijos, yo veía algo y luego, luego iba. Hoy, a la distancia, me dicen, te lo juro que ya te veíamos llegar y decíamos, ahí vienes. Y así se fue, forjando una buena relación con la directora y hoy estoy ahí. Me gusta trabajar con los niños. Que un niño de kinder llegue y me diga, chócalas, profesor, y me regalas un chocolate o cosas así, para mí es el hit. Tengo tres hijos, entonces el tema de niños, siempre he sido muy niñero. Y ahí sigo. Entonces, estoy en un proceso de transición, pero me encanta ser abogado, siempre quise ser abogado. Mi sueño era trabajar en la administración pública, lo logré. Mi sueño era ser director y lo logré. Y pasaron muchas cosas con la llegada del actual gobierno, que ya no estaba yo tan de acuerdo, ni ellos tampoco. Ojo, yo estaba tres años de pensionarme, pero no fue así. Y eso es, creo yo, el primer, no, el segundo, el segundo evento que me han marcado a lo que es hoy Orlando Casanova. Ojo, eso fue un golpazo. La verdad, ganaba muy bien, estaba muy cerca de mi casa, lo más tarde que salía a las ocho de la noche, servicio médico privado, o sea, sí sentía que me habían dado en toda la madre. Sí. O sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? Nos dio la oportunidad, la forma en la que me dijeron, ya no te quiero aquí, me parecía bajísima. Y lo digo como es, yo lloraba, decía yo, ¿qué está pasando? O sea, no podía creer que me estuvieran haciendo esto. O sea, yo decía, 17 años en una institución y que te hagan esto. Me cerraron el acceso, me bloquearon las puertas, ya no podía ni entrar. Y decía yo, ¿qué voy a hacer? De verdad, se me vino el mundo encima. Y yo decía, no tengo cómo. Porque además no me querían liquidar. Vete de vacaciones, pero no te doy tu constancia. Entonces yo decía, oye, soy abogado. Yo no me presento, abandono de trabajo y tiro a los 17 años. Entonces yo todos los días llegaba y me paraba ahí. Hasta que una amiga secretaria me pasó el oficio de baja. Y ya con ese oficio de baja, yo ya estaba tranquilo. O sea, ya sabía yo que no me tenía que presentar más. Con eso también hice mi trámite de seguro de separación. Y yo decía, bueno, por lo menos eso. Ahora viene acá el tema de demandar y recuperar lo que estoy. Contraté a un amigo y él fue el que me ayudó. Y al final todo resultó bien. En el aspecto de tener lo que te corresponde por derecho. Sí, claro. Oye, y bueno, cuéntanos, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Estoy casado con Verónica. Duramos 10 años de novios y llevamos otro tanto de casados. Ustedes tenemos cerca de 28 años juntos. Tenemos tres hijos. ¿De qué edades? Diego de 17, María de 14 y Claudio de 9. El noviazgo bien, fluyó bastante bien. La verdad es que no me di cuenta cuándo nos llegaron los 10 años. Fue algo que se fue dando. Hoy todo el mundo me dice, mienta, qué flojera o cómo le hicieron. Y la verdad es que yo lo puedo decir, fue una muy buena experiencia. Creo que todos los días cambia el matrimonio. Creo que todos los días aprendemos del matrimonio. Todos los días o lo refrendas o te arrepientes. Pero es justo eso, como todos los días. Una oportunidad nueva de ser mejor, ¿no? Y decir, lo que ayer me caía mal de ella, hoy la voy a entender y voy a echarle ganas. Y creo que es eso, ¿no? Como todo en la vida, todos los días, intencionar algo. Buscar que tenga una intención. Creo que por algo tenemos tantos años juntos y a veces hay que recordarlo. A veces se vuelve monótono porque con la llegada de los hijos, pues ya no eres tu prioridad. Creo que es algo intrínseco hacer padre de que deja de ser la prioridad tu pareja porque ahora son los hijos. Y por eso tanto nos dicen, no descuiden a su pareja porque los hijos se van y al final con quien te quedas es tu pareja. Y a lo mejor llegas bien roto, ¿no? O sea, a lo mejor llegas y dices, ¿y ahora a quién cuidamos o a quién vamos? ¿Quién eres? Exacto. Entonces, algo que hemos peleado justo los dos es seguir viéndonos solos al cine, al teatro o tenemos una escena de amigos y ustedes no salen, se caen aquí. Buscamos que llegue la comida, que esté mi suegro o alguien que los cuide. Pero todo el mundo respeta que es el espacio de sus papás. Oye, Orlando, ¿te parece si nos adentramos ya ahora sí en el tema de tu accidente? Sí, claro. Ok. Tuviste un accidente que, la entrevista se trata sobre todo del accidente que tuviste, pero más que nada de las consecuencias a todos niveles que sufrieron tú y tu familia por el accidente que tuviste. Pero nos platicas con todos los detalles que recuerdes, tanto el antes como el durante y el después. Pues, creo que el ser intensos en una relación tan intensa y a veces no darnos el tiempo de tomar decisiones, pero sobre todo de respetar las decisiones del otro, nos lleva a situaciones que a veces no queremos. Hace unos minutos hablaba de la conciencia. Y no sé si no era tan consciente como ahora. Yo creo que sí. Cuando sucede el accidente, esto fue en el 2012, justo en Semana Santa, en un pueblo de Jalisco que se llama Mascota. Pueblo, Semana Santa, pues es pura fiesta, comidas, compromisos sociales, no hay tiempo para muchas cosas. Pero uno va a eso, justo a convivir. Me acuerdo perfecto que estábamos cargando gasolina, venían nada más Diego y María. Y cargamos gasolina, recibo una llamada de mi mamá. ¿Quién venía manejando? Mi esposa. Yo venía de copiloto, era una mamá móvil. Cargamos gasolina a la salida del pueblo y nos enfilamos a un rancho que hay que tomar carretera muy poquita, pero es carretera. Ida y vuelta, sin acotamiento, pues que sí tiene un flujo importante de carros. Hoy lo digo así, gracias a Dios, en ese momento no. Salimos de la gasolinería, cuelgo con mi mamá, me recargo en la puerta. Es una carretera que no es de alta velocidad, mi esposa tampoco maneja con alta velocidad. Se abre la puerta y me voy de espaldas y caigo. Pues no es que no es acotamiento, es, pues graba, digamos ya la propiedad que está ahí. ¿Pero cómo se abrió la puerta? No cerró bien, yo me bajé a pagar y yo no, por ir hablando, creo que quedó como entreabierta. Y claro que cuando fue mi peso, pues se fue. No me puse el cinturón de seguridad y para platicar con Verónica, me giro, me recargo y adiós. Entonces, ¿tienes idea o te dijeron después en algún peritaje, más o menos a qué velocidad venía tu esposa? Aproximadamente 50 kilómetros por hora. Un golpe seco en la nuca. Al caer sí como que latiguió la cabeza, ¿no? Como que caí con la espalda y luego fue el latigueo ahí. Y a la fecha del dolor de mi cuello me puede dar mal plano. Sí, y te puede dar, me imagino, en cualquier momento. En cualquier momento y la migraña igual. ¿No te caíste del carro y te quedaste ahí? ¿Te arrastró el carro? Yo todavía me acuerdo que la pierna como que quedó un poquito en el coche. O sea, como que fue la última extremidad en salir del vehículo. Sí, entonces te arrastró por lo menos unos metros. Unos cuantos metros. Cuando la persona se paró a ayudarlos y te subió al carro otra vez, ¿preguntaste o supiste si eso te perjudicó en la cabeza después? Pues, esa pregunta no las hicimos creo que hasta que llegamos a la Ciudad de México. Lo pienso y digo, creo que debía haber sangrado más. Y no. Donde estaba sangrando era de acá arriba. Pero también eso es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. O sea, no sangrar. No sangrar. Eso también me enteré después. Sangré de esta parte de aquí. De hecho, a la fecha todavía tengo ahí la cicatriz. Caigo y es un golpe seco. Obviamente, como va en movimiento el coche, sigue unos cuantos metros. Se frena en seco. Después me fue el doctor que pudo haber quedado yo abajo. Y obviamente, pues, hubiera sido peor el tema, ¿no? Ese es el último flasheazo que tengo. El que sigue es escuchando a Verónica diciéndole a la persona, pidiendo que alguien se parara a ayudarla. Pues María tenía dos años y Diego cuatro. María venía en su silla, venía amarrada. Y Diego venía en el booster. Entonces, se baja Diego o no sé si Verónica lo baja o él se baja. No lo sé. Nadie la quería ayudar. Yo escuchaba que ella decía, ayúdenme, ayúdenme. Quizás la gente pensó que a lo mejor nos querían asaltar o algo, ¿no? Digo, no sé. Por fin alguien se para. Y incluso le dicen, no es mejor que llegue alguien y te ayude o la ambulancia o alguien. Ese fue, digamos, el flasheazo. Después el que sigue fue ya escuchando que le ayudaran. Y después ya alguien, sé que es hombre, y me levantan y me ponen nuevamente en el asiento del copiloto. Mi esposa da la vuelta en la misma carretera para hacia el pueblo y le marca a su papá para decirle lo que había pasado. Y quedaron de verse a la entrada del pueblo y él venía de la comida donde estaban y para llevarme al hospital. Lo que segundo que me acuerdo fue, en ese trayecto en lo que llegaba su papá, fue que Verónica le decía a Diego que me contuviera la sangre. ¿Con qué lo hizo Diego? No lo sé. Pero es algo que me acuerdo y sí siento gacho. Claro, un nene de cuatro años haciendo eso. Entonces llegamos, llegó mi suegro. El siguiente flasheazo ya fue voltear y ver, voltear un decir, pero ya no está mi esposa manejando, ahora está mi suegro. Entonces se quedan de ver en un hospital, pero él se va a otro y ella se va a otro. Entonces mi suegro llega a un hospital y estaba cerrado. Era semanas antes más. No sé si era Jueves Santo o Viernes Santo. O sea, no había nadie. Entonces le hablan por teléfono. No, estamos en el centro de salud. Y se dirige al centro de salud. Algo que es una ventaja en ese momento es que mi esposa, su familia es muy conocida en el pueblo. Y en ese entonces uno de sus primos tenía un cargo en el ayuntamiento. Entonces eso ayuda. Perdón, pero ayuda muchísimo. Entonces llegamos, un centro de salud, donde había de todo. Me acuerdo porque escuché y después me lo confirmaron. Había unos chavos que habían tenido un accidente en un Razer, los jóvenes. También se escuchaba que estaba avistado fuerte. Digamos que éramos los más fuertes en ese momento de gravedad. El siguiente flasheazo fue llegando. Después me perdí otra vez. El siguiente sonido que escuché fue cuando cortan mi camisa con mi tijera. Y el segundo fue cuando me raparon un poquito acá atrás para poder suturar y quitar eso. ¿Qué es exactamente lo que te pasó físicamente? En el pueblo, en el centro de salud, contestando a la pregunta, no hubo un diagnóstico. No lo hubo. Aquí lo suturamos, ya nos salió sangre, pero no hay cómo hacer una radiografía. No hay cómo hacerle nada. Ahora sí que lo que sigue es que lo lleven a una ciudad o al puerto. Después llega mi esposa, yo ya estaba adentro. Yo le pido que nos vayamos al hotel. Le digo, yo estoy bien, pero creo que estoy bien. O sea, como que ya estaba yo más, o pensaba yo, que estaba mejor. Y me decía, ¿cómo crees? Le digo, sí, de verdad, me duermo ahorita, ya mañana todo bien y vamos a estar bien. Yo le preguntaba por los niños, todo bien, sí, sí. Obviamente, y gracias a Dios no me hizo caso. Es de las malas decisiones que tomas y que qué bueno que no te dejen tomar decisiones en ese momento. Porque después tomé otra que hoy creo que es algo muy doloroso para ella y que creo que también rompió muchos temas. Entonces llega una tía y le dice, no te lo lleves a Puerto Vallarta, aunque sea lo más próximo, porque es playa, es Semana Santa y va a estar peor la cosa. Mejor a Guadalajara, aunque esté un poco más lejos. Ok, Guadalajara. Yo tenía servicio médico de la institución en la que estaba trabajando. Entonces el problema ahora es que no hay ambulancias. Bueno, pues le hablamos al primo y el primo ayudó. Y ahora ya hay ambulancia, pero no hay quien maneje. Oye, primo, pues no hay quien maneje la ambulancia. No se preocupe. Me acuerdo perfecto cuando me cargan y me ponen en esa tabla rígida porque no saben qué puede estar pasando durante tres horas en una carretera llena de curvas. Dicen que son cerca de 100 curvas. O sea, yo gritaba, pero era de incomodidad. Hoy a la distancia me doy cuenta que no era algo que me doliera físicamente. O sea, no era una pierna rota o algo. Creo que todavía no se manifestaba la verdadera razón o la gravedad de la caída. En ese momento, o por lo menos yo sí, no me dolía algo físicamente. Era una incomodidad. También saber que mis hijos estaban quedando en el pueblo. Aunque estuviera mi suegro y mi cuñado, pero no es lo mismo. Mi esposa venía conmigo y se me hizo eterno. Realmente es una distancia como de tres horas. No sé cuántos hicimos, pero seguramente hicimos más de tres horas. Llegando al hospital, me dormí un rato, pero siempre con esa sensación. O no sé si me durmieron, no lo sé. Pero cuando volví en sí, ya estábamos llegando al hospital. Me acuerdo que estaba oscuro, mal plan. Me reciben y empecé a vomitar como por media hora sin parar. No sé si las curvas o no sé si ya empezaban las consecuencias. Pero no, no he dejado de vomitar. Digamos que a partir de esa sensación de vomitar y que salía muy poco, me empezó a oler más y más y más la cabeza. Hasta que después nos enteramos de lo otro. Yo lo que quería es que me quitaran de la tabla. Por favor, quítenme de aquí. Pero creo que por protocolo tienen que ser en algún tiempo por si hay alguna fractura o algo. Pues no puede ser un colchón normal. Una vez que se verifica eso, me pasan ya a cuarto y empecé a descansar esa parte. A partir de ahí, y lo comenté, empezaron los dolores de cabeza intensos, intensos, intensos. No quería ver a nadie. Bendita obscuridad. Me llamó la atención lo oscuro que estaba, pero qué bueno que estuvo oscuro. O por lo menos yo veía todo oscuro. Estuve en cuarto. Después, yo creo que me durmieron. Y el otro día cuando despierto, ya me empezaron a decir que tenían que hacer una serie de estudios para ver qué es lo que tenía. Ya yo traía collarín, rígido. O sea, porque había que descartar muchas cosas por el latillo de la cabeza. Cuando me hacen las primeras radiografías, sale que tenía doble fractura de cráneo en la parte de aquí abajo. Yo creo que hoy es parte de las cosas que no nos damos cuenta a nadie que te puede pasar en un lugar y que no estamos preparados en todos los lugares de este país. Y entiendo que a veces es difícil, pero no estamos preparados ni nosotros en asumir esos riesgos ni en el lugar en el que estás. Puede ser que te encuentres un lugar donde estás a tu suerte. Entonces, me hacen los estudios. Sale la doble fractura de cráneo. En una ya se estaba formando... Estaba entrando agua. Entiendo así. No sé si sea correcto el término. Y la otra parte ya se estaba autocorrigiendo. Como que me decían que el cráneo genera como... Me decían... Imagínate que genera un cementito que se va protegiendo y lo va sanando. Mientras esté eso, no podemos hacer nada. El dolor de cabeza era... Yo le decía a Verónica, no me traigas a los niños, no los quiero ver. No soporto a nadie. Su familia fue... Me llevaron de todo. Alguien que hablaba de números. Alguien que hablaba de... Me llevaron un padre. Me llevaron de todo. Me acuerdo... Lo dije, soy muy chillón. No me avergüenza. A veces no debo de llorar tanto, creo yo. Pero... Cada que llegaba alguien, lloraba mucho. No sé específicamente el por qué. O si lo sé... Pues es algo muy... Que me quedo por ahí. Pero... Pero lloraba mucho. Y lo que más me dolía es haber dejado a mis hijos. O sea, como que me fui... 100 kilómetros, 3 horas de distancia. Vulnerable. Y dejé a dos menores de edad. Solos. O sea, yo no sé ni quién agarró las cosas del cuarto del hotel. Y las llevó y... O sea, yo me desconecté. Estando ya en Guadalajara y con ya una tensión más seria. Salió ese tema. El dolor de cabeza no paraba. Me dijeron, eso es algo que está ahí. Y pues hay que esperar un poco en el tiempo. Creo que estuvimos como... 15 o 20 días en Guadalajara. Eso era un impacto en todo. En mi trabajo. O sea, obviamente la salud es lo más importante. Pero... Era un impacto en mi trabajo. Que aunque ya se había generado la incapacidad, el accidente y todo. Pero Verónica trabajaba. Y estábamos en otra ciudad. Y mis hijos, ¿qué hacían? Y la gente regresó a sus actividades. ¿Y quién los cuidaba? Entonces Verónica iba al hospital a verme. Pero tenía que... Los metí a un curso de verano. Y mételos y sácalos. La escuela ya había empezado. Entonces... Esas son de las cosas que yo hoy digo. Tomé decisiones incorrectas. Cuando Verónica me dice un día. Ya no puedo. Perdóname que te lo diga. Pero ya no puedo. Porque tú me pides que esté aquí. Porque tú me dices que ya no quieres comer. Pero tú me dices que te duele la cabeza. En primera no soy doctora. Que venga tu familia a ayudarme. Le dije... No, no quiero que venga. ¿Por qué? No quiero que venga. Me acuerdo que alguna vez habló conmigo mi papá. Mi mamá. Pero no les decía casi nada. Y en una de esas abren la puerta. Y era mi hermana, la menor. Y mi primera reacción fue decirle... ¿Qué haces aquí? Me dice... Pues vengo a ayudar a Verónica. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y le dije... Hazme un favor. Vete. No, yo ahorita veo. Ya vi un hotel. Y dije... No, no quiero que estés aquí. Quiero que te vayas. Y esas son de las cosas que fracturas sin darte cuenta. No hablo del matrimonio. Pero sí hablo de la relación. Que va más allá del matrimonio. Porque yo pensaba solo en mí. En que quería estar solo. Quería ver a mis hijos cuando quería. Bien egoísta el tema. Si me volvía la cabeza no quería ver a nadie. Pero quería comer rico. Pero quería... Ya no quería que me fueran a hablar. Ni que me trajeran especialistas de nada. Me acuerdo perfecto que había un doctor. Al que yo le preguntaba y me decía... Vas a estar bien. O sea, el tema es que tenemos que esperar un poco que... Te hagamos un segundo estudio. Y ver que las fracturas están jalando ya, digamos... Ya no hay riesgo de que entre más agua al cerebro o a la parte del cráneo. Y con eso podemos ya irte a tu casa. Que era algo que también ya deseaba. ¿No? Estar en mi casa. Y la verdad no quería ver a nadie. Incluyendo a mi familia, digamos, a la familia de mi lado. Entonces mi hermana me dijo... No, espérate. Voy a desayunar y ahorita regreso. Porque creo que viajó toda la noche. Cuando regresa le dije... Por favor, vete. No te quiero ver aquí. Yo no me acuerdo si llegó Verónica... Y estuvimos en algún momento los tres juntos. O de plano Verónica ya nunca más la volvió. Me refiero... Esto me guarda la cara. Cuando llega Verónica... Bueno, más bien cuando llega el punto de platicar con Verónica... Y me pregunta... ¿Dónde está tu hermana? Le dije... Pues me acuerdo perfecto. Le dije... La corrí. Pero ¿por qué me iba a ayudar a por lo menos estar contigo? En lo que yo estoy con los niños... En lo que yo veo qué puedo hacer desde mi trabajo con esto... Ahí nos peleamos. Yo me enojé muchísimo. Le dije... Por favor, no vuelvas a hablarle a nadie. Estas son cosas que yo no quiero. Respeta esto. Yo quiero estar solo. Lo que me pasó, me pasó por algo. Y necesito estar solo. Y no quiero que nadie más venga. Me acuerdo que al otro día me dice el doctor... Sé que no estás a gusto con la comida. Si quieres... Te pueden traer comida. De otros lados. O de la calle, por lo menos. Te hago una pregunta. ¿Crees que esta insistencia... En no quiero ver a nadie, quiero estar solo... Solo quiero que estés tú, Verónica, aquí... ¿Tiene que ver con un miedo a que la gente te viera vulnerable? Sí. Y hace rato dije que quería como entender lo que había pasado. Y es un aprendizaje muy personal. Y para mí no estaba padre lo que había pasado. Vulnerable sí. Porque además con mi familia siempre he sido... Hasta hace unos años. Era como el pilar, como el fuerte, como el consentido. Como el que nos resuelve, el que nos ayuda y todo. Estúpidamente me sentía vulnerable. Pero reitero. No quería ver a nadie y no quería que nadie más se involucrara. Y me llevé entre las patas a Verónica porque asumía la responsabilidad de todo. De alguien en cama. Porque tú ya ni podía ni caminar ni nada. Yo se había acostado con el collarín. Llegó de la mano, el puedes comer afuera de comida en la calle y quitarte el collarín. Llegó de la mano. Entonces me sentí un poco más libre. Pero los dolores de cabeza eran... Una vez entré una enfermera y creo que le grité de... Lárgate de aquí, no quiero ver y apaga la luz. Me daban morfina para los dolores de cabeza. Porque no los aguantaba. O sea, es un dolor que no se lo desea a nadie. O sea, te duele todo. La pestaña, la ceja, te duele. No quieres ver a nadie. De verdad, te ciega. O sea, y a veces yo decía, ya denme más. Entonces había un tema porque puedes causar adicción y puedes causar muchas cosas. Entonces me decía Verónica, es que no te pueden estar dando eso a cada rato. Es que no aguanto. Y creo que a veces también lo hacía para desconectarme un poco. Porque seguían los conflictos generados por mis malas decisiones. Porque debemos de entender que cuando estamos en cama, quien está contigo es porque te ama y porque te quiere. Y que ella es la persona indicada para tomar las decisiones. Y que tampoco se vale ser grosero, ni patán, ni egoísta en exigir que se cumpla lo que tú quieres y seguirla dejando asumir una responsabilidad que es compartida. Porque por más que estés en la cama, eres responsable y eres padre. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado? En Guadalajara, cerca de 15 días, 19 días. Ok, y todos esos días, ¿qué le dijeron a tus hijos que estaba pasando? Como ellos vivieron el accidente, más Diego, porque María estaba muy pequeña. Yo creo que ella volteó y decía, algo está pasando. Sí, o sea, no tuvieron que echarles un choro. No, eso sí, no. Siempre he sido, papá tuvo un accidente. ¿Me vieron? Verónica en ese aspecto siempre ha sido, yo juego con ella porque le digo, es como el corazón de piedra un poco. Ella es como muy de la idea de que las cosas como son. Y tu papá está en la cama, y tu papá está grave, y vamos a verlo. Y me fueron a verlo. Una vez fue como un remanso de paz para mí, pero las otras veces era de, ya no los traiga. Vuelvo al tema, no quería que nadie le diera. A la familia no sabía cómo decirle, ni la quería. Eso es lo que más me duele también, creo. Me fumaba a los que iban, que agradezco profundamente hoy a la distancia. Digo, gracias por ir. Ayudan mucho. Sí ayudan mucho ir a decir a una persona, aquí estamos. Creo que eso es lo que, sí también quiero decir eso, creo que con eso basta. Porque de repente van y se quieren meter más allá, ¿no? Y eso tampoco está padre. Por algo estás ahí, y creo que con que le digas, aquí estamos, lo que necesite Verónica, estamos al pendiente de tus hijos. Creo que con eso estamos chidos todos, ¿no? Pero de repente sí llega gente de ahí, y lo último que quería era hablar de eso. Por lo que sea, no quería hablar de eso. Pero sí permití que fueran muchas personas, y a mi sangre la corrí, ¿no? Y eso me duele mucho a la fecha. Y me arrepiento por eso, porque era mi familia, y porque no permití que le ayudaran a Verónica. La puse más vulnerable a ella de lo que yo estaba en el hospital. O sea, no justifico tus decisiones, pero quizá tiene que ver con que tu sangre, o sea, con tu sangre, tú podías ser tú. Y decirles, no quiero ver gente, con tu familia política hay un tema más de, tengo que quedar bien para no tener problemas ni con la familia ni con mi esposa, ¿no? Entonces, o sea, no lo justifico, pero a tu familia de sangre le podías decir la neta, ¿no? No, justo, pero creo que me extralimité. O sea, coincido contigo. Con ella pude haberle dicho, es más, le dices a cualquiera, lárgate y te la mientan y se van. Me acuerdo que mi hermana se fue como llorando, como diciendo, no sé qué está... O sea, creo que en algún momento ellos me decían, ¿te hicimos algo nosotros? Hoy a la distancia para Verónica fue, ellos no quisieron estar aquí o no vinieron a ayudarme. Se lo he explicado millones de veces, yo decidí que no estuvieran. Y estuvo pésimo. Estuvo pésimo porque, lo reitero, quien esté en una cama no puede tomar decisiones. O sea, jamás. Sí, más con dolor y con... Exactamente. O sea, en la situación en la que tú estabas, eso lo empeora todo. O la decisión no es una decisión, aunque tenía raciocinio. Sí. No era una decisión pensada. Estaba basada en dolor de cuerpo, de cabeza y de corazón, ¿no? O sea, como, no quiero que me ayuden ustedes. Y con un enojo. Estaba muy enojado. ¿Qué te enojaba? O sea, decía, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué a veces no aceptamos las cosas como vienen y las modificamos? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué tanto hice yo? ¿O qué tanto ocurrió? ¿O qué tanto no puse atención? Para poner a hacer eso. Y le digo a mis hijos, cada que se despierten, volteen a su alrededor y vean ¿qué pueden hacer? ¿A quién pueden ayudar? Pero sobre todo, ¿qué pueden hacer por ustedes? Dense un respiro. Y justo es eso. No, no me di ese respiro. Ocurrió y después mi enojo vulneró a Verónica. La puse en una situación bien complicada con nuestros hijos. Lo más difícil en el matrimonio creo que es compartir. Cuando lo superas y lo vives y lo amas es una maravilla. Pero en ese momento yo no estaba compartiendo, yo estaba exigiendo que ella estuviera ahí y que nadie más se metiera. Porque además, cuando se cerraba la puerta y ella se quedaba y todo era de, ay, gracias por venir. Era de, no mames, o sea, no quiero ver a nadie, estoy hasta la madre, me duele la cabeza, dile que vengan y eso, no me gusta la comida. O sea, pobre, la neta, pobre. O sea, no se merecía ni lo que estaba viviendo ni lo que yo la estaba, cómo estaba yo reaccionando. Cuando tú reaccionabas así enojado y no quiero que vengan, por favor, ella, ¿cómo reaccionaba? Al principio, como que sabía que estaba mal, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues, era una discusión. Y entonces el dolor que estaba en 20 se iba a 60, 80. Ella me salvó la vida porque pudo haber tomado, creo que al final tomó la decisión correcta de que alguien me subiera a la camioneta. No debemos pensar que porque alguien te ama puedes hacer con ella lo que quieras. El amor no justifica nada. Ni una enfermedad, ni un diagnóstico, ni una medicina, nada. Nada lo justifica y la consecuencia pudiera ser muy grave. Y yo tomé decisiones equivocadas estando en cama que la dejaron más vulnerable dos veces o tres veces y me dijo, ya estoy harta, ya no puedo. Y es que tampoco el amor es de aguantar. Más bien, antepuso el amor y dijo, este güey está ahorita así. Y yo creo que igual le haber dicho, si sigue así, pues ya tomo una decisión. Pero bueno, creo que hoy a la distancia vemos que ni seguí siendo el mismo y que estamos juntos todavía. Sí, o sea, como suena, aguantó. Aguantó, tal cual. Como que pensó, eso me quiero imaginar yo, lo que acabas de decir tú. Como, voy a aguantar hasta que pueda aguantar. Si él no cambia o no modifica, pues quizá más adelante tenga que decirle adiós, ¿no? Yo creo que ella pensaba en, si esto sigue en nuestra casa, ahí sí ya. ¿No? Yo creo que conociéndole un poco, yo creo que así fue. ¿Hubo un diagnóstico, por fin? Doble fractura de cráneo y luego viene otro que yo me doy cuenta cuando me dicen, ya puedes comer porque sabemos que estás hasta la madre en la comida del hospital, ya puedes comer comida y te pueden traer. Y ahí nuevamente agradezco a la familia porque diario me llegaba algo. Lo primero que probé fue carne en su jugo y qué cosa que me encanta. Me acuerdo perfecto que nos las llevaron, un primo de Vero, comimos, incluso comieron con nosotros ahí. Comimos todos, los cuatro en el cuarto y se van. ¿Qué te gustó? O sea, todo el mundo sabía que no me estaba gustando la comida del hospital. ¿Te gustó? Sí, increíble. ¿Ya se van? Digo, no, Verónica, qué porquería me trajeron de comida, sabe horrible. Y si es la misma que comemos siempre. Es que no, ni siquiera me puede entrar algo rico, o sea, ¿por qué? Ahí quedó. Me dijeron llevando que tortas ahogadas, tacos, todo. Para mí todo era basura. Todo sabía horrible. Por fin, llega la instrucción del hospital de decirme, ya puede viajar. Tienes que ir casi, casi a 30 kilómetros por hora. Tienes que ir en el asiento, delantero, y cuídate mucho de los topes, baches, de ese en fin. Me acuerdo perfecto que me dijeron, vamos a casa de mi hermano, le dije, no, no quiero ver a nadie, quiero estar solo a los cuatro. Llegamos a un hotel, dormimos, y el otro día salimos rumbo a México. Iba mi suegro, y los dos niños, y Verónica. Fue un viaje larguisísimo, nos paramos a comer unas, o compramos tortas de la vaquita en Toluca, y dije, qué malas están las tortas, aquí ya es una porquilla. Pero, ¿no te sabían mal? Mal, 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 pero ahorita, justo es ahí donde quiero llegar. Creo que mi enojo se había trasladado a cualquier cosa que llegara a mí, y en este caso era la comida. Me acuerdo que llegamos, no me acuerdo si llegamos un jueves o un viernes, y el sábado fue una tía de Vero que cocina delicioso, pero cocina con mucho picante. Entonces, comimos, yo veía que todo el mundo, esto ahora sí te pasaste, sus hijos normales, porque ellos tomen mucho picante, y para ellos es el sazón del día a día. Verónica decía, qué picoso mi suegro, no me acuerdo si estaba mi mamá, y yo, nada. Me encanta el picante, pero en ese momento, entonces fue cuando la noche le dije, oye Vero, esto no está, algo no está bien. O sea, no puede ser que todo me sepa mal, y que hoy no me pique la comida que hizo tu tía. Y es más, no percibo olores. No sé cómo, no sé cómo. Entonces, buscamos un especialista el otro día, me hicieron un estudio mucho más a profundidad, el cuerpo completo, sale la fractura, sale, no el daño, no el daño, pero sí había un impacto en una parte de la columna, donde me decía el especialista que se hizo tantito así, pero si se hubiera hecho para acá, o un poquito más, hubiera sido cuadraplénico, hubiera quedado cuadraplénico. Digamos que, hablando de diagnósticos, como que ahí se iba incrementando. Y me dijo, y es muy probable que la migraña sea de por vida, no hay cómo entrarle a donde esté el daño, ni abriéndote la cabeza, porque está en una parte donde no podemos pasar. Me decía que son como laminitas, me decía, imagínate un circuito, unas laminitas, y se hicieron tantito así, así, y volverlas a regresar, es imposible. Ahí ya me dijo, y no hueles, y no te sabe la comida, perdiste el sentido del olfato y del gusto. Entonces, ni la carne en su jugo era una porquería, ni nada lo que habían, yo salí incrédulo. Dije, bueno, ok, el gusto está bien, no me sabía nada. Me acuerdo perfecto que iban a empezar a pintar la casa porque yo, pues ya me movía más, o sea, ya podía hacer muchas cosas. Y me llevo muy bien con quien nos hace esos trabajos. Dije, por lo menos que venga Víctor y que aquí platico con él. Y al otro día iba a empezar. Y ya, me dijo, Orlando, yo aquí voy a estar, no sé qué, yo estaba acostado en la cama. Y ya cuando me despide y se va, voy a donde deja sus cosas y dije, ¿el olfato? O sea, de verdad no lo podía creer. Sí, si no percibes la pintura, ¿no? Que huele tan fuerte. Y hasta ese momento yo juraba que los, y a lo mejor, si los está escuchando un especialista va a decir que digo lo incorrecto, pero en ese momento a mí el especialista me dijo es, todos pensamos que el sentido del gusto y el olfato están conectados y que quizás están muy de la mano, sí están de la mano, pero no están conectados, son completamente independientes. Uno genera al otro o al revés. Porque yo decía, ¿por qué se me antojan las cosas? ¿Por qué salivo? Si no me sabe y si no huelo, ¿cómo llega eso? Después me explicaron qué es la memoria, el cerebro hace su trabajo. O sea, tú asocias que la carne en su jugo, los chilaquiles o la barbacoa huele de tal manera que empieza el recuerdo y llega la orden y salivas y se te antoja. Pero hay algo que me causa muchísima curiosidad, que si no tenías olfato ni el gusto, ¿por qué te sabía mal? Porque estabas enojado y entonces tu cerebro daba la indicación de que te supiera mal, pero en realidad no te sabía nada. Era nada, pero el de enojo estaba haciendo su trabajo y me dijo el doctor, incluso, si llegas a oler, porque a la fecha, desde el 2012 a la fecha, no huelo, la señal que vas a tener cuando empieces a oler, vas a oler el olor más desagradable que te puedas imaginar. Esa es la señal. Pero es algo que hoy a mí, la verdad, lo he dejado pasar, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando descubrimos esto, pues el día a día en la casa había llegado, los niños ya se fueron a la escuela, Verónica trabajaba, no quedaba tan cerca de su trabajo, no llegaba tan temprano, mi mamá iba y había ese, pues sí, resentimiento de que había corrido a mi hermana y que no había permitido que ella fuera, de decir, no quisiste que estuviéramos ahí, sin embargo, ya estás aquí, iba, cocinaba, me dejaba comida, interactuábamos muy poco. Otra de las cosas que hoy me arrepiento muchísimo. Muy poco. Las cosas con Vero desde luego no estaban bien, para ella había mucho dolor, hoy la entiendo perfecto, porque no estábamos bien, o sea, yo estaba muy enojado y ahora mi enojo era cuándo voy a regresar, ya me aburrí en la casa, ahí empecé a desarrollar el gusto por lavar ropa o hacerme cargo de cosas de la casa, que a la fecha lo hago y luego con una relajación tremenda, pero buscaba qué hacer y me aburría muchísimo. Aunque ya no había un peligro en la fractura de cráneo, digamos que había un riesgo de que o me cayera o un golpe, alguien llegara y hiciera de alguna manera, entonces querían estar al 100% con otra radiografía de que ya esa parte ya estaba ahí. Pero, algo que atrasó también el regreso fue que me llegaron los vértigos. Hubo tres, tremendo. Me levanté de la cama al baño y haz de cuenta que me subieron a la rueda de la fortuna y me bajaron el switch de la luz. Intenté buscar la cama, no logré y caí al piso. No sé cuánto tiempo estuve tirado en el piso, pero creo que sí fue bastante. Nadie me llegó y me vio y generamos una alerta, pero por lo que estaba en la televisión cuando me incorporo, ya habían pasado un buen ratito. Pasaba mucho tiempo solo porque también ellos decidieron respetar mi enojo y que no quería ver a nadie. Algo que yo había pedido y que también reitero, mal hecho. Fueron tres episodios, me tuvieron que llevar, bueno, fui con el especialista del vértigo, pero no me podían hacer las maniobras en la silla por la fractura. Entonces, eso retrasó. ya vimos que sí, tómate esto, pero ¿qué crees? También estás tomando esto para la cabeza, entonces no podemos darte lo que realmente es porque entonces te pega por acá. Y en todo eso que me estaba tomando, el estómago se empezó a dañar y a dañar. Nos dan de alta el tema de la fractura y entonces llega el tema de ahora sí vamos a tener el vértigo. Me hacen las maniobras y le digo al doctor, es que no huelo. Bueno, pues hay algo que puedes hacer, tomar cortisone. Con lo que todos sabemos que implica la cortisone. porque empiezas de más a menos. Tenía que tomarla a la misma hora, primero cuatro pastillas, ciertos días, después tres, dos, uno. Fuimos avanzando, asimilando que no iba a oler y no me iba a saber la comida, que estábamos en ese proceso, el tema del cráneo estaba resuelto, ya había regresado a trabajar y yo seguía con la cortisone. La tomaba en las mañanas, ¿de acuerdo? Después de desayuno. La verdad es que en la oficina se portaron muy bien. Yo intentaba que en casa todo estuviera bien, pero yo fracturé y uno no, a veces no tiene la honestidad ni el amor de aceptar lo que hiciste y quieres que como estabas enfermo, pues ya, la gente se lo olvida. Y no es que la gente sea resentida, pero creo que es mucho más valioso que alguien diga perdóname, ¿no? La regué. Y creo que me tardé todavía mucho tiempo más en decirlo. Pero sí te disculpaste con tu esposa. Sí, pero yo creo que la disculpa más sincera creo que es en este momento, al expresar cosas que creo que ella nunca le ha dicho. ¿Le quieres decir algo? Pues creo que con lo que conté y que ella sepa el lugar en el que yo la puse, ojalá pueda entender que me equivoqué y que me arrepiento profundamente. ¿Cómo fue tu evolución emocional de estoy súper enojado y estoy enojado con todo y con todos a ahorita estoy súper bien? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa evolución emocional que te levantó? Yo en este momento estoy sorprendido de todo lo que he hablado. No es algo que a mí me guste hablar. No me pone bien por lo que le hice a mi familia. Sin embargo, creo que me está ayudando muchísimo y lo agradezco. Me cambió mucho el carácter con eso. Creo que me volví muy enojón. Yo siempre he sido muy bromista, mucha risa, de convivir, de compartir y creo que sí me cambió. Para mal, lo digo. Aunque hoy lo manejo más desde la conciencia y el respeto y el amor, todos nos equivocamos, somos seres humanos, pero me cambió. Me cambió, creo que para mal. Me hizo enojón, intolerante. De repente, creo que las cosas deben de ser como yo digo y si no es así, todos están mal y eso te hace mucho daño. Evolucionamos porque al final hace poquito fui unas pláticas y creo que eso venimos a evolucionar y creo que esto que viví me ayudó a entender hoy a la distancia, más de 10 años, en que no fue por mí sino para mí. Te platicaba hace rato que había dos cosas que quería hacer, no sé desde qué lugar, si es de la inconsciencia, la inmadurez, el enojo o la gratitud, porque de repente también empezó a llegar esa gratitud de estar vivo, ¿no? y de que en mi perspectiva maquillándolo y sin tocar el tema todos estábamos bien. Sin embargo, después llevamos a mis hijos a terapia porque es algo que también empujó Verónica. Diego vio, Diego contuvo la sangre, aunque él siempre dice el accidente de papá, pues teníamos que pensar porque él también se podía enojar, podía estar triste o podíamos, pude haber generado en él algo negativo en su vida y a esa edad los responsables somos nosotros de pensar en lo que podemos hacer mejor por ellos. Para mí, el día de la terapeuta era volver a hablar del tema con alguien, en primera, en ese momento para mí la terapia era innecesaria, o sea, eso no jala, solo vamos a ir a gastar y solo me voy a poner otra vez y nos vamos a volver a pelear y vamos a volver a sacar temas que no vienen al caso, Verónica empujó y llegamos a la terapeuta que a la fecha hoy es nuestra amiga y le puedo escribir y le puedo decir y es una maravilla la terapia y como sabe esas cosas y hoy sabe todo lo que he vivido, no te puedo decir que es mi mejor amiga pero sí es mi confidente tal cual, ¿no? Desde un punto de vista profesional que me parece además mucho más valioso. Llegamos a la terapia y sí, Diego estaba muy enojado, había conductas de él que no estaban bien, tuvimos que hablar directamente con él en ese momento y decirle una parte de la terapia fue explíquenle lo que pasó porque a veces pensamos porque tienen 4, 5, 6 años no entienden y entienden perfecto, creo que los menospreciamos y no debe ser así. platicamos con él platicamos con él hoy lo digo así es un tema superado con él María estaba muy pequeña cuando lo platicamos con ella fueron varias sesiones como que Diego fue regresando a ser el mismo. Pero Orlando discúlpame que te interrumpa ¿por qué estaba enojado Diego? O sea, ¿cuál era su enojo? Creo que porque lo dejamos somos muy muéganos desde ese entonces sin darnos cuenta hasta la fecha no le explicamos en su momento y él se quedó solo él no sabía dónde estaban sus papás él regresó a un cuarto de hotel y no estaban sus papás y sabía que algo grave estaba pasando y nadie le explicaba y a lo mejor mi suegro dijo pues yo que le digo pero tampoco lo voy a poner a él en un papel de mira es un accidente tampoco creo que todos hicieron lo mejor que pudieron hacer y lo agradezco profundamente en el alma pero justo yo creo que ese era el enojo de Diego ¿dónde están mis papás y por qué estamos solos? y él es muy preocupón hoy a los 17 años muy preocupón muy precavido y yo creo que también veía que su hermana más pequeña y mis papás pues así está mi abuelo qué chido pero mis papás ¿dónde están? porque además ellos sabían que íbamos a un pueblo que estaba lejísimos de la Ciudad de México entonces yo creo que decía ¿dónde están? no está mi mamá no está nadie ¿a quién le digo algo? yo creo que va por ahí y justo en las terapias platicamos mucho de eso de lo que pasó por qué tomamos la decisión hoy estoy bien Claudio nació bueno tu hijo el más chiquito nació ¿cuántos años después del accidente? dos dos años después ok entonces Claudio es hijo del post-accidente ¿no? digamoslo así así es ¿sientes que eres un papá diferente con Claudio a como lo eres con Diego y con María por el accidente? siempre lo reflexiono y es la primera vez que me lo preguntan directamente y sí totalmente ¿en qué aspecto? soy menos rígido con él creo que soy más empático con él porque además creo desde mi óptica que es el que más se parece a mí que es el que más es como yo no hago diferencias pero mi relación con él incluso creo que hablo más con él y no está padre tampoco pero lo dices bien es como pos-accidente cuando estás al filo de la muerte porque lo estuve o haber quedado en una posición muy complicada empiezas a valorar desde abrir los ojos todos los días pero todos los días somos un milagro de la vida del universo de Dios de lo que tú quieras y en ese proceso nos olvidamos de lo esencial que es la gente que te ama y yo creo que veo Claudio justo en eso en esa oportunidad que me da la vida pues de ser un poco más buena por lo que hice en ese momento ¿y en qué aspectos repercute tu paternidad en tus tres hijos por el accidente? ¿hay cosas que les dices que no les dices cosas que les permites que no les permites debido al accidente? yo crecí con un papá muy rígido muy estricto no había posibilidad de mucho diálogo la orden es esta y se acabó lo entendía a la distancia o con el tiempo y era algo que yo no quería repetir de entrada desde la conciencia de lo que yo veía como hijo yo no quería ya repetir esa parte de ser tan estricto y tan cuadrado y tan es mi voluntad y es lo que se hace ¿cómo repercutió? punto número uno quería ser amigo de mis hijos y la terapeuta me dijo ¿quién va a ser el papá? está padrísimo pero ¿y el papá quién es? y me desarmó ¿no? yo dije no pues ahora sí déjate venir y dime lo que quieras con esa rigidez con la que yo crecí he intentado ser más flexible a veces creo con tanto barco pero siempre hay una contraparte que es Verónica que es más rígida más estricta y más y se sostiene más en las decisiones yo yo puedo poner un castigo y en los 35 segundos ya me arrepentí oye Orlando ¿y cómo te has levantado emocionalmente? ¿qué te ha ayudado? ¿qué has buscado hacer a nivel de trabajo personal como para decir estoy bien estoy sano emocionalmente? tristemente para mí lo hice mucho tiempo después yo pensé que todos estábamos bien y maquillando la relación si yo veo que comían dormían y se reían para mí significaba que no había nada más y si lo había tan es así que con Diego tuvimos que ir a terapia no llegamos al punto de una terapia familia de pareja aunque lo intentamos en algún momento porque yo seguía enojado yo seguía muy molesto ¿y le has dado a la raíz el porqué de tu enojo? yo me cuestioné mucho ¿por qué a mí? esa es la raíz sí y a lo mejor es bien estúpido a mí o sea lo que voy es para nada me tocó punto me tocó y a partir de ahí canalízalo sácalo bueno sí o sea como bien decías no por qué sino para qué exacto no fue no fue por mí sino es para mí y a partir de ahí sácale provecho y creo que pude haberle sacado mucho más y creo que apenas creo que lo estoy sacando pero eso trabajar y viene la segunda sacudida que es quedarte sin empleo y a eso voy ahorita con esa respuesta en esa búsqueda la tercera noche llorando en la lavadora ¿qué voy a hacer? la lavadora se convirtió en esas tres noches en mi mejor amiga y en una de esas que regreso no le había dicho a Verónica que me habían despedido ni todo lo que estaba ocurriendo que no podía ingresar que me negaban el acceso que me retiraron la credencial o sea no le podía decir creo que es un error creo que lo primero que tienes que hacer es ir y acercarte a la gente que amas y decirle ¿está pasando esto? y te olvidas que en ese momento lo que puede llegar es un abrazo que te va a decir de eso despreocúpate yo trabajo sé quién eres y todo va a estar bien y esa es otra mala decisión no haberle dicho en su momento me acuerdo perfecto cuando se lo dije es más creo que fue una manera muy mala de decírselo iba llegando de recoger a los niños me voltea a ver yo creo que vio mi cara iba entrando al estacionamiento donde vivíamos y me hace así y le hago o sea como que en ese momento no sabía de lo que estaba sabía que las cosas no estaban tan bien pero no pensamos la verdad nunca que iba a llegar a eso se baja del coche le ayudo a subir los niños me saludan papá nos subimos al elevador llegamos a la casa los niños van a dejar sus mochilas y me dije ¿qué pasó? le dije me corrió pero para esto en la tercera noche antes de apagar la luz de venir de llorar porque de verdad sentí y mal hecho también de repente ponemos todo en un solo lugar y todo en lo que es un ingreso y no es así el dinero ni lo es todo ni hay que pelearse con él tampoco pero el dinero es una consecuencia o deberíamos de verlo como una consecuencia de ser felices y hacer lo que nos gusta y a veces pensamos que nos hace falta tales cosas para ser felices y dejamos de valorar lo que tenemos y en ese momento lo que yo tenía era una mujer que me había salvado la vida y dos hijos que me amaban y que habíamos superado una prueba creo que hoy esta oportunidad que me dan ustedes les digo a ellos lo que viví lo que sentí y lo mucho que los amo y que les agradezco que hayan estado conmigo pero en ese momento yo pensaba otra cosa y al momento de apagar la luz veo la foto de los tres y digo Orlando no tienes suena como a novela pero créanme que así fue lo vi y dije no tienes tiempo para esto ellos dos ni Verónica se merecen que tú estés llorando necesitas hacer algo ya al otro día fui intenté negociar con ellos bájame el sueldo ponme acá te puedo ayudar ellos diciéndoles yo aprendí estuve en tantas horas que puedo ayudarte no dio efecto ese día ya se formaliza y a partir de ahí empezó ese segundo momento en mi vida en que me cambia tenía que atender el tema de la demanda tenía que atender el tema de recuperar porque pareciera fácil recuperar tu seguro de separación pero no lo es eso es trámite y había que gestionarlo porque había que comer ya había que pagar escuelas ya había que pagar muchas cosas entonces si me había gustado tener el deseo de dar clases y de tener algo en el que pudiera yo expresar me acuerdo perfecto que fui a cambiar las llantas de la camioneta que ya de esa camioneta donde fue el accidente porque ya había que cambiarlas y también ya las quería cambiar porque quería vender la camioneta y no quería ver la camioneta entonces le cambié las llantas y justo cuando le estaban cambiando las llantas empiezo a buscar en internet estaciones de radio por internet porque sabía que llegar a una estación a tocar la puerta y decir me ha pasado esto y quiero hablar y va a ser complicado y dije a lo mejor ahí encuentro algo y encontré una y mandé un mensaje y me contestaron como en la noche y me dijeron creo que si ven una entrevista y platicamos yo ya había escrito dos tres cositas por gusto de lo que pasaba mi familia materna y paterna es de Veracruz y había escrito algunas cosas de lo que pasaba en el estado y se las mandé y les gustaron me dijeron bueno que te parece si te damos un espacio para escribir en la semana pero que crees aquí no pagamos dije bueno me voy a ganar un lugar mientras yo seguía administrando el ahorro en lo que llegaba el seguro y se gestionaba la liquidación con Tiburón al aire creo que aprendí aceptar la ayuda en que necesitamos de todos pero nos quieres decir que es Tiburón si Tiburón es un espacio pensado para la gente hecho por la gente en la que busco generar contenido que te pueda ayudar en el día a día desde lo digo así de cómo lavar ropa blanca hasta tener un problema con un hijo y que acudas a una psicóloga o una terapia indicada lavar ropa blanca tiene su chiste y creo que soy experto surge Tiburón sin invitados pero llega la pandemia y con la pandemia pues no podía yo platicar de lo que platicaba porque sin ser experto yo daba mi opinión de una serie de una película de un restaurante de una obra de teatro porque nos encanta salir y conocer entonces dije ¿ahora qué hago? pues ya no puedo hablar de eso quizás la serie sí porque seguían produciéndose y había un catálogo importante entonces llegó a invitar a la gente y empecé a buscar pues un buen doctor que yo sabía que mis amigos iban con un gran pediatra con un psicólogo una terapeuta y así empezó y se quedó y le gustó mucho a la gente que tuviéramos invitado y justo ahí es donde empiezo triste y vergonzosamente para mí a darle el valor a la gente que te pueda aportar en tu vida desde una terapia desde un consejo desde un abrazo porque no es lo mismo que te abrace tu esposa o tu papá a que alguien experto en una materia te diga vas a estar bien que te tome la mano te tome el brazo y te diga vas a estar bien desde el conocimiento de lo que él te está transmitiendo eso es valiosísimo no sé cuántos especialistas lo hagan así pero a mí me tocaron y lo valoro y lo aprecio hoy la terapia es parte de la canasta básica leche, pan y huevo y terapia nos ayuda muchísimo yo ya experimenté la hipnosis ya experimenté de todo y nos ayuda mucho es una catarsis es un desahogo es decirle a alguien que no te va a juzgar lo que te está pasando llega tiburón llegan los especialistas y yo también me doy cuenta que estoy enfermo porque eso es algo por ahí le andan muchas connotaciones pero creo que el reconocimiento que algo no está bien en tu vida puede ser una enfermedad o simplemente no la quieres poner en enfermedad algo está mal y tienes que buscar ayuda y empecé a buscar ayuda pero me sentía tranquilo me empecé a sentir en paz dejé de pensar en el dinero y eso es una maravilla también pero creo que a la fecha todavía hay algo en este episodio del accidente que no ha sanado y que creo que con el tiempo va a sanar y que cuando vean esto y lo escuchen muy probablemente sane o nos tengamos que regresar y podamos hablar otra vez del tema esto tu familia la familia que tú creaste es decir tu esposa y tus hijos ¿has hablado o sientes que no ha sanado la relación con tus papás bueno tu papá ahora y tus hermanos? nunca le hablé con ella y creo que es un tema es una asignatura pendiente ¿cómo te sientes al respecto? mal mal así como de mal con Verónica por la posición en la que la puse también con ella por la forma en que la traté a mi hermana por no permitirles estar cerca de mí y que les genere un daño y una cicatriz en nuestra relación y sé que esa no se va a borrar nunca creo que podemos ser muy felices pero yo sé que eso va a estar ahí oye Orlando ¿y tú crees que Verónica tu esposa ya te perdonó genuinamente? no me lo había preguntado tan directamente no sé si hablar de perdón pero creo que he aprendido a vivir con eso creo que egoístamente no me quiero preguntar no quiero preguntárselo directamente por miedo porque yo creo que no y no hablo de rencor hablo de dolor me cambió el carácter y ha sido muy difícil creo yo creo yo que ha sido muy difícil convivir conmigo y eso también me duele porque yo viví etapas de niño en la que de repente mis papás se enojaban no sabía ni por qué pero era un sábado y domingo de infierno mal muy mal de esas cosas que todavía te acuerdas y dices chale por qué los adultos hacen eso y hoy por qué nosotros lo hacemos justo me acuerdo de esto y digo por qué vuelvo y por qué hago eso y por qué los pongo a ellos en todo lo que a mí me molestaba justo en la hipnosis me llevaron y llegué a un punto y recuerdo y hoy es mi lugar como de mi mamá falleció y es como que el lugar donde la veo y me siento bien el cerebro y la hipnosis hacen cosas increíbles me acuerdo perfecto de lo que comí en ese momento y de cómo ella me lo me lo transmitía cómo me platicaba siempre tuve una conexión con ella muy fuerte y eso me ayuda mucho pero pero sí creo que ha sido muy difícil vivir conmigo al 100 porque he dejado de ser yo en muchas cosas aunque he buscado ayuda y he reconocido que me equivoqué que hay cosas que ya no cambian pero creo que a veces no es tan auténtico el arrepentimiento para quien recibió ese daño estas entrevistas son un ejercicio muy grande de catarsis y de darte cuenta de muchas cosas a través del habla ¿sientes que esta entrevista te va a ayudar como para hacer algo más allá? no es que lo sienta ya lo estoy sintiendo siento que están saliendo muchas cosas me estoy sintiendo más ligero nunca había hablado de esto tan abiertamente y si esto le sirve a una persona es más si esto lo escucha Verónica y dice güey te perdono ya la hice y les voy a dar las gracias siempre y aunque no logre el perdón de Verónica pero las cosas sigan como estamos ahorita en el aspecto de que hemos aprendido todos nos equivocamos pero a veces con quien más nos equivocamos es con quien más nos quiere y eso es lo que no está chido pareciera que nos ensañamos y de eso sí es lo que me arrepiento profundamente y a veces soy intolerante y a veces cuando las cosas salen de mi cuadro siento que todo está en mi contra y es donde es nuestro padre y aunque hoy lo llevo a la conciencia y al razonamiento y busco resarcir en ocasiones tengo la oportunidad de repararlo o me dan la oportunidad pero hay veces en las que ya no se puede y es ahí donde creo que viene la reflexión de cuidar cada palabra y cada acto no sólo con quien queremos sino en general para evitar hacer sentir mal a alguien no tenemos ningún derecho de hacer sentir mal a nadie pero si tenemos derecho a equivocarnos y ya no repetir los errores no repetir ni patrones ni errores reconocer los errores y también ser honesto en decir perdóname lo hice mal a veces porque la gente nos quiere y nos perdona no llegamos a decir perdón pareciera que perdemos o dejamos de ser alguien y justo cuando perdí el empleo yo dejé de empecé a desvalorizarme yo era el director yo era el asesor pero en realidad siempre fui a Orlando y dejamos de ser nosotros mismos y seguimos en la pose nos olvidamos que el cargo no hace a la persona la persona hace el cargo puede ser un director buenísimo buena onda educado con la gente tratar bien a la gente entender cuando tiene un problema y darle un permiso o ser un reverendo hijo de la fregada porque al final ese eres tú no es el cargo y cuando pierdo esa investidura yo primero pensaba Verónica me va a ver diferente mis hijos me van a ver diferente mis amigos estás desempleado y ahora qué y es una estupidez es una estupidez porque quien te quiere te quiere por lo que tú eres como persona y justo Tiburón y mi familia me ayudaron a revalorizarme mi mamá me dijo siempre vas a estar bien todo va a estar bien y yo a veces pensaba ay lo dice para qué justo quiere que esté bien pero no tiene ni idea hoy que no la tengo me encantaría que hoy me dijeran vas a estar bien pero ya no está y eso es bien difícil la verdad es que mis respetos por este acto de humildad Orlando porque no o sea es de de humildes de grandes decir me equivoqué y aprender de lo que uno haya hecho mal y hay mucha gente que se muere sin aprender de las experiencias sí o sea que se mueren siempre botados en su marcho pues yo no me equivoqué digamos son tres momentos el del accidente el trabajo cada uno con su magnitud y el otro pues es la pérdida de mi mamá con la pérdida de mi mamá otra vez se me movió todo otra vez sentí que dejé de ser yo porque quien más me me daba ese reconocimiento del hijo importante o sea el saberlo lo mucho que se sente orgullosa de mí y ya no está fue así como puta y ahora que hago ¿no? ahora quien me va a aplaudir por decirlo de alguna manera nunca lo había dicho pero se fue sin que sin que nos habláramos y eso es algo que por eso les decía a mis alumnos toquenla y hablen con ellos porque nunca sabes el día que ella no va a estar y a mí me tocó y aunque hoy intente estar bien y estar bien con ella a la distancia no está padre no deje nada nada pendiente con nadie ni con sus padres porque justo no sabemos ni el día ni la hora ese fue otro momento purísimo de los días más grises de mi vida ya no le puedo decir te quiero y a pesar de eso ahí también estuvo estuvo Verónica estuvo mucha gente y yo ya casi dos años es la primera vez que lo digo ya no me duele el no he encontrado maneras de comunicarme con ella desde mi fe en un diálogo con Dios lo encuentro desde mi fe o a través de mis hijos que los adoraba ahí también retomo un poco tu pregunta de cómo cambió mi paternidad me acuerdo lo mucho que los quería y cuando escuchas que Elena me hacía esto es que ahí está eso se los dejo que ahí está y es cuando digo bueno ya no se lo pude decir pero que sigue ¿no? y eso es lo que pienso todos los días que buenas palabras porque mucha gente deja por sentado cuando tiene un problema con sus papás o sus hermanos o incluso un amigo ¿no? pensamos todos que somos para siempre y que luego te vas a arreglar con la persona o te gana el coraje ¿no? entonces qué importante lo que estás diciendo ¿no? para aprovechar ¿no? cuando tienes esto con las personas y fue una estupidez por lo que no porque un día dije no de discutir hablo de no estar de acuerdo en un punto y fue justo una estupidez y lo dejé pasar y lo dejé pasar Verónica me decía háblale a tu mamá le dije no es que estoy muy enojado y me acuerdo que llegó el día del padre y estaba yo sentado en la iglesia y recibo su llamada y qué bueno que no lo hice pero no iba a contestar y contesté con prisa porque iba a empezar la misa cuando debí haberle parado hoy lo veo así y darle la atención a la llamada de mi madre para decirme feliz día del padre eres un gran padre solo le dije gracias dijo te quiero hijo y yo le contesté y le dije estoy en misa y me dijo cuídate fue la última vez que la escuché en unos días venía la graduación de mi hija en la primaria y ya no despertó quedó peinada y con su ropa lista para ir a la graduación de María y ya no despertó pero justo pensamos que porque es la mamá siempre va a estar ahí y siempre va a estar disponible y no es así nadie es para siempre y nadie está siempre para ti así que creo que hay que aprovechar todos los momentos que tengamos para decirle a esa persona que la quieres que la quieres y darle el valor a la gente para no enojarte con ella al grado de no querés hablar cuando yo mis hijos se enojan es tu hermano para toda la vida así que se arreglan ahorita justo rompiendo esas formas nos cegamos en el egoísmo y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y perdemos a la gente sin decirle te quiero te necesito he querido soñarla de repente no la he soñado en dos años pero igual y ella está en un lugar estoy seguro que está en un lugar donde está contenta sigue pensando que soy un buen padre y la veo reflejada en mis hijos que para ella eran todos y cuando digo cuando recuerdan algo de Elena eso me digo ahí está mi mamá y también tú como papá sabes que tu mamá se fue tranquila no se fue enojada contigo conociéndola un poco o mucho estoy seguro que ella no se fue enojada contigo y eso me hace mucho bien saberlo entenderlo y aceptarlo al principio sí fue muy difícil porque me recriminaba yo por haber sido tan egoísta tan estúpido de no haberle hablado cuando me lo decía Verónica y yo veía que mis hijos decían ¿por qué no viene Elena? pero vuelvo al tema vuelves a hacer rehenes lastimas a los que quieres y haces rehenes a los que quieres de una mala decisión y justo cuando llega el razonamiento o la conciencia solo buscas una oportunidad para no volverlo a hacer e intentar rezarcir un poco pero la vida es así ya no me la dio pero estoy hoy después dos años puedo decir estoy seguro que ella se fue en paz y nunca me dejó de querer como me quiso y estaba con sus nietos y con su nuera diciéndole ¿cómo están los niños? ¿cómo están? le preguntaba por mí ¿cómo están? porque sabía que estaba en ese proceso de encontrar un camino de repente hablo mucho con ella y es ahí donde busco sanar y recordar todo lo padre le encantaba mucho cuando la invitaba a comer era como incluso me dolía un poco o no no me dolía me sentía mal porque le decía paso por ti para ir a comer y yo ya sabía a veces sabía a veces no que a lo mejor otro hermano ya la había invitado a comer y les cancelaba y se iba conmigo así como tomé una mala decisión cuando me pasó el accidente que alejé a la gente y traté mal a mi gente la muerte de mi mamá también me hizo enojar mucho y empujé a hacer cosas que debí respetar lo decía los duelos son muy personales no hay que juzgarlos hay que entender y respetar como venga y yo fracturé otra cosa otra relación por aperrarme porque no solo yo perdí a mi mamá hubo una persona que perdió a su esposa hubo quien perdió a su abuela hubo quien perdió a su suegra y hubo otros tres hijos que también perdieron a su mamá y en ese deseo de ser yo el que buscara muchas cosas pensando para bien fracturé muchas cosas y eso es algo que necesito hacer también recomponer ojalá no lo deseo desde mi corazón no perder la oportunidad no tengo hoy una muy buena relación con mi primer círculo ocasionado por un impulso un enojo de mi parte entiendo que ellos hoy lo han consecuentado lo han alimentado y nadie ha dado ese primer paso pero todos los días me pregunto si solo estoy esperando para que no esté para también lamentarme no sé si todos los días digo otra vez güey estás esperando que no esté para decir no hablaste con él y eso me duele mucho pero hay algo que me que me detiene que no sé espero descubrirlo pronto y no me gane y no me gane la vida quizá tu propia experiencia es la que a ti si te va a ayudar a poder dar ese brinco me explico ese ese cambio porque yo te entiendo quizá esa misma experiencia es la que te puede ayudar viéndolo desde tu perspectiva a tratar de de mejorar esa situación pero es que creo que somos demasiado egoístas estúpidos y a pesar del dolor que ya lo experimentamos busco todos los días desde mi fe pregunto Dios ayúdame Orlando aplícate haz algo por lo menos yo quisiera llegar al punto de decir yo lo intenté y a lo mejor muy probablemente la relación nunca sea buena muy probablemente no lo sé pero siempre va a ser mi padre y más allá de juzgarlo lo tengo que respetar porque mucho de lo que yo soy es gracias a él y yo tengo hijos y yo no sé cuál va a ser la perspectiva de ellos hacernos y también hoy me brinca mucho que mis hijos vean que alguien se aleje así de su propia familia creo que tenemos el derecho de decir me cae muy mal mi papá me cae muy mal mi mamá mis hermanos no lo soporto creo que se vale porque a veces crecemos con que es tu hermano y te aguanta y es tu mamá y mira que he escuchado historias que dicen esa mamá le hizo eso al hijo y hay hijos que la siguen amando y adorando porque es su mamá me olvidé que ellos también perdieron a su mamá y él perdió a su esposa o sea lo dejé de lado y eso no está padre creo que debía haber dejado nos vemos en 15 días y comemos y nos acordamos de nuestra mamá y de tu esposa y para adelante y lo que venga conforme vaya viniendo lo vamos platicando siempre escuché lo que te choca te checa y creo que en muchas cosas soy muy parecido a él hace poco fuimos a comprar unas cosas volteo y veo a mi papá platicando con mis hijos y mis hijos lo recibieron muy bien hubo abrazos todo platicaron se sorprendió de lo grande que están me ha ayudado mucho saber eso que él no ve con resentimiento a sus nietos y derivado de esa vez ha habido un acercamiento de mi hermana a la misma que corrí con mis hijos vía teléfono estando presente en sus cumpleaños con un deseo o un regalo suena bien chingón que te digan te quiero te amo pero si no lo validas si no lo refrendas todos los días vale madre o sea de verdad si la persona que nada más si quieres no lo siente a lo mejor si hoy no tengo el valor de ir a tocar la puerta si esto lo ven puede generar algo creo que no debía haber dado el manotazo y salirme me tuve que haber enojado igual pero no dar por terminado una relación y decirle a un hermano estoy muerto patino lo que yo no entendí es que se murió quien movía el pandero todo giraba en torno a ella y venía un reacomodo natural de quien era el consentido se fue el que se quedó yo soy su menos consentido porque pum yo a mi hermano le llevo 14 años lo vi como mi hijo le compré su primera computadora le daba una lana me lo llevé a un crucero cuando se casó yo sentí que entregaba y yo creo que él me ve como su papá yo también creo que él no le está pasando nada imagínate lo cabrón vivíamos en en las torres en el edificio son tres torres vivíamos él yo aquí y él acá nos encontrábamos y eran no nos hablamos y mis hijos no sabes que incómodo es que tus hijos vean que no se hablen y que ellos no sepan si los saludan o no los saludan hasta que una les dije ustedes saluden su tío el tema es de adultos pero volvemos al tema de nada sirve decirle a alguien te quiero si haces unas cagadas con ese amor yo te amo pero siento esto me duele esto y me encantaría que nos veamos como padre e hijo pero hay alguien que tiene que decir yo ya no me voy a echar él va a seguir pero no es que no me quiera él es así y si yo ya lo razoné yo lo detengo y en ese momento puedes decirle ¿qué crees papá? me tengo que ir y lo dice varias veces sabes que ya me voy papá te quiero nos vemos mañana porque es un día a día justo lo que decía todos los días tenemos la oportunidad y desde que escuché el intencional el día me lo todos los días hoy voy a ser un mejor papá con Claudia hoy voy a ser el mejor maestro con Luis te focalizas en eso y te olvidas de muchas pendejadas que te llevan a estar pum 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 o sea no güey neta no pero sigo siendo el mismo estúpido que no asume un papel un rol una responsabilidad o validar un cariño para intentar por lo menos estar en paz porque también creo que a veces eso no deja que fluyan las cosas creo que nos guardamos mucho y cuando explota o ya no está o es muy tarde o no sirve de nada y ojalá pronto pueda hacerlo y ojalá quien escuche esto y viva por algo yo no doy consejos los consejos se piden no se dan pero solo mi historia ojalá trascienda en quizá dar el paso que yo no me he atrevido a dar y la neta es que no tengo nada que ocultar este soy yo y ojalá jale para alguien esto no me he atrevido no me he atrevido